Era una rosa morena Con los labios de cora Y un hombre apela con pena Cantaba y cantaba por la madrugada ¿Qué te pasa a ti en lo que hizo, carrujálimo? ¿Qué te ha puesto a pajizo, marrujálimo? Alzame de tu ceguera con ventana Amarilla y con ojeras que apenas me da Ya te he dicho muchas veces, marrujálimo Que ese hombre me parece malomo ladrón Como no pongas el rojo a tu corazón Ay, ay, ahora son fuentes tus ojos Marrujálimo, 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 marrujálimo Tiene brillantes porcientos y esmeraldas un sinfín Pero por mordes de cuento Los hombres le cantan por el alba y sí ¿Dónde fueron tus cantares, marrujálimo? ¿Y tus blusas de lunares, marrujálimo? Ahora basta tensión, pelo, y en vez de cerca No llevas en el pelo, ranito de asa No hiciste lindo abrazo, marrujálimo Y ahora basta cito a paso a tu permisión Por no haber puesto ese rojo a tu corazón Y no son fuentes tus ojos Marrujálimo, marrujálimo, marrujálimo Marrujálimo Marrujálimo, marrujálimo ¡Suscríbete!